Buen día. Los saluda DALF93, trayéndoles un nuevo vídeo. Ahora que estamos en la mitad de la celebración de los Juegos Olímpicos de Río, las redes sociales, los emails y las conversaciones, se llenan de curiosidades relacionadas con este evento. Pero muchas de las cosas que se suelen escuchar, en realidad, son leyendas urbanas que nunca sucedieron. Sin embargo, algunas otras tratan de grandes secretos olímpicos. Varios de esos que, a medida que pasa el tiempo, se ponen más difíciles de develar. Y eso es de lo que hablaremos hoy, así que, les presento una recopilación de leyendas urbanas y sucesos insólitos, ocurridos a través del tiempo en los Juegos Olímpicos. Empecemos. Número 6. Jesse Owens y Adolf Hitler. Probablemente una de las más mencionadas. Se dice que en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, aquella que el régimen nazi usó de forma propagandística de manera extensa, había un deportista llamado Jesse Owens, que ganó las pruebas de 100 metros, 200 metros, 4 por 100 metros y salto de longitud. Hitler felicitó a dos de los ganadores de los Juegos, y no lo repitió con nadie más, para no dar la mano al jugador de color. Aunque es cierto que Hitler no saludó a Owens, este afirma en sus memorias, que recibió una felicitación oficial del gobierno alemán por escrito. Algo que no ocurrió en su propio país, ya que el atleta no fue invitado a las celebraciones organizadas en la Casa Blanca, ya que Franklin Roosevelt se encontraba en plena campaña electoral, y pensaba que una fotografía junto a una persona negra podría restarle votos en los estados del sur. Owens fue aclamado por 110.000 personas en el Estadio Olímpico de Berlín, y más tarde, muchos alemanes le pedían autógrafos cuando lo veían por la calle. Durante su estancia en Alemania, a Owens se le permitió viajar y hospedarse en los mismos hoteles que los blancos, lo cual en ese momento no dejaba de ser una ironía, ya que los afroamericanos en los Estados Unidos, no tenían igualdad de derechos. Terminados los Juegos Olímpicos, y después de una parada de la Bolsa de Nueva York en su honor, Owens vuelve a su trabajo de botones en el Hotel Waldorf Astoria. Más tarde, Jesse Owens contaría. Cuando volví a mi país natal, después de todas las historias que se inventaron sobre Hitler, no pude viajar en la parte delantera del autobús en mi propio país. Volví a la puerta de atrás, después de haber sido tratado con más respeto en la Alemania de Hitler que en mi propio país. Número 5. Alemania humillada en los Juegos Olímpicos de Berlín. Unida a la leyenda anterior, suele decirse que los Juegos de 1936 supusieron una gran humillación para la Alemania nazi. Esta cita olímpica fue concebida como una gran operación propagandística para demostrar la superioridad de la raza aria, pero la gran cantidad de medallas obtenidas por atletas negros supuso una humillación para los alemanes. Una simple consulta al medallero desmiente esta afirmación, ya que el país anfitrión obtuvo más metales que cualquiera de los otros participantes, y Hitler se mostró muy satisfecho con el resultado. Número 4. El bulo del origen de los anillos olímpicos. Mucha gente piensa que los anillos olímpicos tienen su origen en una piedra encontrada en Delfos, pero su origen se encuentra en la cita de 1936. Carl Dien, presidente del comité organizador de los Juegos, se le ocurrió una ceremonia, mezcla de antigüedad y misticismo, en la que una llama olímpica rindiese homenaje a los antiguos griegos. Así, ordenó la creación de una piedra en honor a Apolo, que se colocaría en las ruinas del estadio de Delfos, lugar desde el que un atleta partiría con la antorcha rumbo a Berlín. Tras la partida de la llama, olvidaron retirar la piedra, que fue encontrada por los historiadores Lin y Graypool en los años 50, dando origen al mito de que los aros olímpicos datan de la época de los antiguos griegos. Número 3. La misteriosa agua verde en Río 2016. Si bien esta no es una leyenda urbana como tal, resulta muy curioso el hecho de que, por unos días, nadie sabía lo que pasaba en la piscina de saltos del estadio acuático María Lenk, sede de los deportes de nado sincronizado, clavados y waterpolo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, convirtiéndose así en un auténtico y curioso misterio. 12 de agosto del 2016. Río de Janeiro. El agua verde de la piscina de saltos de las Olimpiadas de Río, se ha convertido en todo un misterio. Su agua permanecía clara y limpia hasta el martes 9, cuando apareció con esta tonalidad, y la organización tuvo que dar explicaciones a los deportistas de natación. El color verdoso del agua de la piscina de saltos, podría deberse a la aparición de una alga por falta de cloro. Además, al estar situado al lado de la piscina de waterpolo, su contraste parecía mucho más evidente. A pesar de este inconveniente, la final femenina de plataforma de 10 metros pudo disputarse este martes sin ningún tipo de percance. Mario Andrada, portavoz del Comité Organizador de Río 2016, explicó que el cambio del color del agua de la piscina de los saltos de trampolín, que se convirtió en verde el martes, se debió a un aumento de la alcalinidad. Andrada afirmó en una conferencia de prensa, que según los expertos y el departamento encargado, ese fue el motivo para que luciera un color verde muy distinto al azul habitual, y que también afectó, en menor medida, a la de waterpolo, que está justo al lado, y a la de la natación sincronizada. Aseguró que desde que se comenzó a detectar el problema, los encargados comenzaron a trabajar en el asunto y durante toda la noche se trató el problema para que recuperase el color normal. Aseguró, asimismo, que no hay peligro, riesgo o efecto alguno para los deportistas que compiten. Número 2. El misterioso niño olímpico. Durante el último octubre, celebrando el Día del Niño, el sitio oficial de los Juegos Olímpicos de Río 2016, decidió homenajear a aquellos atletas que, antes de ser adolescentes, se colgaron una medalla, adoptando a su vez el mensaje de que, el mayor evento deportivo, es para cualquiera, sin importar la edad. Es cierto, y los ejemplos fueron varios. Interesante repasarlos, y recordar al nadador japonés Kusuo Kitamura, que logró la medalla dorada con apenas 14 años en Los Ángeles 1932, en los 1500 metros estilo libre. O el sueco Nils Skoglund, que una semana después de cumplir los 14, se regaló una medalla plateada en salto largo, durante los Juegos de Amberes 1920. Pero, de entre todos, existe una foto icónica. Un recuerdo. Hay un niño, una imagen borrosa, y un misterio. Se trata de uno de los grandes secretos olímpicos. Probablemente no conozcamos nunca la identidad del muchacho que hizo historia en el deporte, entrando y saliendo de la escena sigilosamente, casi en puntas de pies. Postales de otros tiempos. Lo cierto es, que durante los Juegos de París 1900, primera edición con el remo incluido entre los deportes oficiales, una de las historias de las que se guardan menos precisiones en la historia, ocurrió. La favorita al título, la dupla holandesa conformada por François Brandt, y Roelof Klein, fue sorprendida al quedar 9 segundos detrás de los franceses Martinet y Balev, durante las pruebas clasificatorias. El motivo de aquella catástrofe enseguida fue descubierto. Mientras los holandeses llevaban un timonel adulto, Hermanus Brockman, de 60 kilos, los franceses pusieron en esa misma posición a un niño que pesaba la mitad. A partir de allí, el aprieto. Brandt, Klein y el propio Brockman deberían tomar una decisión si no querían ser humillados por los locales. Desesperados, los holandeses sabían que debían reemplazar a Brockman por un niño cualquiera. Teniendo en cuenta que en aquellas épocas aún podía inscribirse en el equipo a un participante de otra nacionalidad, no era necesario que la criatura fuese holandesa, lo cual hubiese tornado imposible la misión. Recorriendo las calles parisinas, cerca del río Sena, donde se disputaba la competencia, Brandt y Klein vieron desde lejos a un desgarbado niño, de piernas y brazos largos. Era perfecto. Con toda su amabilidad, y prometiéndole el cielo si acababan venciendo, los holandeses finalmente convencieron al niño que, según cuenta la crónica, pesaba 33 kilos y andaba entre los 7 y los 10 años. Apenas iniciada la competencia, los holandeses salieron al frente. Promediando, los franceses lograron igualar y hasta colocaron la nariz del bote un poco por delante. Remo a remo, hasta el final, las palpitaciones al máximo. Finalmente, fueron Brandt, Klein y el niño de identidad desconocida los vendedores. Los tiempos hablan de la paridad. 7 minutos, 34 segundos y 2 centésimas para los holandeses, contra 7 minutos, 34 segundos y 4 centésimas para los locales. El niño misterioso, que se ganó el cariño de toda la delegación holandesa, fue despeinado una y otra vez, cargado en andas, besado por las señoras y así, hasta llegar al podio para la gran ceremonia de premiación. No recibió medalla, ya que esa tradición olímpica comenzó 4 años después, en St. Louis. Se llevó apenas unos estuches para guardar cigarros y otros artículos así, de esos que no llaman ni un poco la atención de un niño. Entre el champán y los gritos de Brandt y Klein, el chico campeón logró escurrirse. Se esfumó, volvió a perderse por aquellas callecitas donde horas antes fue encontrado. Nada se ha vuelto a saber de él, ni siquiera su nombre. El historiador holandés Tom Di Vichker, quien descubrió esta historia, afirma que, en realidad, tenía entre 12 y 14 años. Pero, a pesar de innumerables esfuerzos, no consiguió arrancar precisiones. Por eso, la valía de la foto enigmática, la del niño misterioso que fue campeón olímpico, simplemente porque pasaba por ahí. Número 1. La maldición de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Según cuentas, 18 atletas que compitieron en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, han muerto desde esa fecha. Algunos medios, particularmente en Francia, hablan de una maldición. Pero, ¿se justifica la etiqueta? La primera mención de la terrible maldición de los Juegos Olímpicos de Londres, se hizo en noviembre del 2015, cuando el canal de televisión francesa BFMTV, informó de la muerte de la corredora bielorrusa Ilija Balikina. Balikina, que compitió en las Olimpiadas de 2012 en los 100 metros planos, y el relevo de 4 por 100 metros, fue encontrada muerta y cubierta en plástico en un bosque en las afueras de Minsk, la capital de Bielorrusia. Un hombre de 28 años fue acusado de su asesinato. La cifra de 18 jóvenes atletas muertos en el espacio de 4 años podría parecer alta, pero hay que considerar que 10.568 personas participaron en ese evento. Basados en crudas tasas de mortandad, se esperaría que murieran 7,89 personas de cada mil, explica Rob Mastrodoménico, estadístico de la empresa británica de asesoría deportiva, Global Sports Statistics. Así que, en un grupo de 10.568, se anticiparían 333 muertes en un periodo de 4 años, menciona. Sin embargo, los atletas olímpicos son jóvenes, de 26 años en promedio. Tomando esto en cuenta, esperaríamos aproximadamente 7 muertes al año, calcula Mastrodoménico, o 28 muertes en 4 años. Visto de ese modo, la cifra de 18 muertes en 4 años no parece fuera de lo ordinario, y definitivamente no producto de una maldición. Estos son los atletas olímpicos que lamentablemente han muerto. Keitani Graham, Micronesia. Ataque cardíaco, diciembre 7 de 2012. Burry Stander, Sudáfrica. Arrollado por un vehículo mientras entrenaba, enero 3 de 2013. Andrew Simpson, Gran Bretaña. Accidente de regata, mayo 9 de 2013. Elena Ivashchenko, Rusia. Suicidio, junio 15 de 2013. Billy Ward, Australia. Suicidio, agosto 4 de 2013. Abdelrahman el Trabili, Egipto. Baleado, agosto 16 de 2013. Hakrit Panichpaticum, Tailandia. Baleado, octubre 19 de 2013. Cristian López, Guatemala. Pulmonía, noviembre 6 de 2013. Besik Kudukov, Rusia. Accidente automovilístico, diciembre 29 de 2013. Elena Baltarcha, Gran Bretaña. Cáncer de hígado, mayo 3 de 2014. Camille Mufat, Francia. Accidente de helicóptero, marzo 9 de 2015. Alexis Bastine, Francia. Accidente de helicóptero, marzo 9 de 2015. Daundre Barnaby, Canadá. Perdido en alta mar, marzo 27 de 2015. Trevor Moore, Estados Unidos. Perdido en alta mar, junio 25 de 2015. Julia Balikina, Bielorrusia. Asesinato, octubre de 2015. Laurent Vidal, Francia. Ataque cardíaco, noviembre 10 de 2015. Arnold Peralta, Honduras. Baleado, diciembre 10 de 2015. Saratate, Australia. Cáncer cervical, marzo 3 de 2016. Y bien, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. No olvides darle me gusta para que lleguemos a la meta de 100 likes. Compártelo y comenta que te han parecido estas leyendas urbanas, así como sugerencias para futuros videos. Deja un comentario abajo si quieres que te mande saludos. Me despido. Hasta la próxima. No olvides darle me gusta para que lleguemos a la meta de 100 likes.